Chau chau, al obelisco, pero en vez de ir a festejar, a comentar estos cuatro goles, este, ni bien empezó el partido, ya era de vestidor y arrancaba la cosa más para el equipo de Maradona. Se anticipó bien, Müller y le mandó al fondo. Este, sin embargo, fue el que más dolió, porque cuando Argentina mejor estaba jugando y tenía posibilidades, de repente se le vino el camión encima. Ahí está Closet, que anota el segundo y subía su cuenta personal a 13 en los Mundiales, acercándose al récord de Ronaldo. A los 74, como dicen mis hermanos americanos, la última puncilla del ataúd, porque con el 3 a 0 ya, ni modo. Ahí está, cayéndose, Spendrick, la mandó al fondo y era el 3 a 0 lapidario. El Kun Agüero entró, no la tocó, pobre, y sobre el final, para que Closet se acerque más al brasileño Ronaldo, la recibe Solito y a justicia al arquero Romero y hace la de Hugo Sánchez, pero al revés. 4 a 0 fue contundente, fue fácil. Lo que decía Chilaber es cierto, a lo mejor no se paró como debía el equipo, pero para un 4 a 0 tampoco estaba. De repente se vieron las cosas.